Hola nene, feliz día, porque acá hoy es el día del padre, no sé si es el día del padre, que pases un lindo día, te voy a mandar algo para que escuches, si podés, un beso grande, te quiero mucho. Papá, mi padre, mi viejo, no importa como te nombre lo importante que te quiero, te llevo en mi donde vaya recordando tus consejos y hasta todas tus anécdotas. Un cariño, la comento. Junto a mi madre me diste la vida y los sentimientos y modelaste de chico mi infancia y mi crecimiento. Al llegar mi adolescencia me enojé con vos un tiempo porque no entendí que eras un hombre de carne y hueso, que eras un hombre normal, con virtudes y defectos. Y creí saberlo todo y no comprendí tus retos, que solo querían guiarme por el camino correcto. Y ahora, y ahora que tengo mis hijos, no sabes cómo te entiendo y trato de inculcarles lo que me enseñaste viejo, amor, educación y sobre todo respeto. Papá, me gustaría por lo menos un momento volver a ser un niñito para decirte te quiero, que me estreches en tus brazos, que me des un beso tierno, el mismo que me brindabas para guiarme los sueños. Por eso, por eso les pido a ustedes si vienen vivo a su viejo, recuérdenlo, visítenlo, respétenlo, díganle mucho te quiero porque el día que se va, el día que se va es tarde para acordarse de eso. Y si tenés la desdicha que tu padre ya está muerto, seguro estará presente en tus mejores recuerdos y estará por vos velando junto a Dios, junto a Dios allá en el cielo. Por eso, por eso es que no te olvido a vos, mi querido viejo, te tengo siempre conmigo y con tus queridos nietos, a los que a veces malteabas, como todo buen abuelo. Gracias por darme la vida, por enseñarme a ser bueno, gracias por tu sacrificio para brindar los indechos, gracias por ser un amigo, gracias por darme tu aliento y por ser simplemente mi padre. Eso a Dios, eso a Dios se lo agradezco. Me dio la educación que tenemos hoy, el respeto que tenemos hoy por la gente y por sobre todo a las cosas, la vida. La verdad que trae mucho, mi amor.